Triste saber que tú te alejaste de él El mundo es vanidad, no terminará Triste saber que tú caminaste con él Regresa no tarde más, pronto él volverá Tu triste saber que mañana tú ya no estés Regresa, regresa Vuelve el primer amor Regresa, regresa Vuelve el primer amor Regresa a los brazos de tu salvador Aleluya Fue triste saber que tú caminaste con él Regresa no tarde más, pronto él volverá Es triste saber que mañana tú ya no estés Regresa, regresa Vuelve el primer amor Regresa, regresa 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 ¡Gracias!